Por su parte, los manifestantes han dicho que conocen los riesgos y están listos para lo que venga con tal de defender sus creencias. Un depredador sexual anda suelto y ha atacado de la manera más grotesca por lo menos ocho niños en la Florida. Dominicano baleado dentro de su vehículo. Es el octavo taxista. A la reacción violenta del paquidermo. Y fue un pie que es algo insólito. Sola se disparó accidentalmente en un avión. El arma estaba dentro de una maleta y al dispararse la bala a los ciudadanos. Enseguida lleva el ritmo en las manos y en el corazón. No hay que esperar a que cumpla 10 años. Ya de por sí, él es increíble. A la verdad que sí. Un niño de impacto y tiene mucho talento. Que siga adelante. Bueno, enseguida si quieren saber qué hacen todas. Unas ballenas nadando juntas como si fuera una coreografía.